La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración de la nueva oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el municipio de San Francisco de los Romo. Gracias a ello, un mayor número de aguascalentenses podrán gestionar su pasaporte sin tener que acudir a la oficina central o a otras entidades. Por su parte, Carlos Alfonso Candelaria López, director general de las oficinas de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que el objetivo de estas acciones es acercar los servicios a la gente, pues esta oficina se suma a la de Calvillo y a la central de Aguascalientes para brindar mejor atención. Además, reconoció la disposición de Tere Jiménez de trabajar coordinados, buscando siempre beneficiar a los habitantes. Durante el evento inaugural también estuvieron presentes la presidenta municipal de San Francisco de los Romo, Margarita Gallego Soto, Roberto Valenzuela Corral, diputado federal, Salma Luevano Luna, diputada federal, Jenny Janet López Valenzuela, diputada local, inspector jefe Arturo Hernández Cedeño, representante de la Guardia Nacional en Aguascalientes, teniente coronel de la Infantería Dimas Toledo Ruiz, comandante interino del octavo grupo de Infantería Motorizado de Calvillo y Eulogio Monreal Dávila, director de Relaciones Exteriores en el estado de Aguascalientes. Con información de Adrián Martínez y edición de Oscar Lueva nos reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal.